Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Hola, hola, mis amores, bello. Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, buenas. Mira, Dianne, lo que tenemos ahí. Vamos a ver. A nuestra espalda. Dianne nos dicen a ver en los comentarios qué es esta precesura, la de Paisán. Bueno, estamos ubicados en Dianne, hemos logrado subir a la cima del volcán Ilamatepec, en Santa Ana. Estamos aquí, ¿verdad? Pueden observar, esta es el crata del volcán de Santa Ana, Ilamatepec. Aquí podemos observar, miren, Dianne, esto que ven aquí, es el diámetro. La circunferencia. Ajá, ajá, circunferencia, que es de 3.5, la caída, así, de aquí, del cráter, hasta allá, miren, me lo podemos ubicar. Estamos con... Guau, miren el color que tiene el lago. Es un azul intenso, súper bonito. Ese es el lago de la maquillota. Ese es el Coatepeque. Coatepeque, de Santa Ana. Y cómo se llama... Vale, entonces, de aquí, miren, ya me voy a explicar que de aquí, de caída del cráter, hasta el lago de Ilamatepec, hay 300 metros. O sea, 300 metros de aquí donde estamos, hasta el lago, para abajo. Y cómo se llama... Y pues esa es una belleza lo que estamos viendo aquí, estamos viendo prácticamente... ¿Y en qué ubicación estamos, Jennifer? Aquí estamos en el lado noreste de El Salvador, ubicación geográfica del mapa de El Salvador. Aquí estamos llegando con Santa Ana, parte de este y norte, por eso le llaman a Noreste. Por eso le digo que es bonito porque tenemos aquí a este lado el cráter del volcán de Santa Ana. Pueden ver el lago y también estamos viendo otra cosa que es el Cerro Verde de Sonsonate. El Cerro Verde de Sonsonate es un canto, son atractivos, pero desde aquí, como está aquí, imagínense, solo estar a 300 metros del plano, vamos a entregar, ¿verdad? Está muy bonito. Está muy interesante. Créanme que aquí se siente una visita tan intensa. Súper bonito está. Está bien bonito. Nos costó subirnos, nos cansamos bastante, casi dos horas subiendo, pero valió la pena. Fíjense, vamos a entrevistar. Nos permite unas palabras, don, podemos hablar con usted. Buenas tardes. Les saludamos. Primero, ¿verdad? Para empezar, le vamos a decir que él es el señor que vende las paletas. Deliciosas, artesanales, ¿verdad? Son artesanales. Usted las fabrica. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. José, estamos en el volcán de Santa Ana, a 2.386 metros de altura, sobre lo que es el nivel del mar. Bueno, desde aquí le saludamos a El Salvador, donde se encuentra usted. ¿Hasta el extranjero? Hasta el extranjero. Todas partes del mundo. Amigo país del extranjero, varios países del mundo, pues le saludamos desde aquí. De esas alturas, volcán de la Matepec, El Salvador, Santa Ana. Un volcán muy bonito en el cual le ofrezco risas ricas y sabrosas paletas, sombrillitas. Le invitamos a que venga. Cuéntame una cosa, yo lo vi que usted venía corriendo cuando nosotros veníamos casi con la lengua de fuera. ¿Cuántas veces sube usted al día acá? ¿O a la semana o cómo es la situación? Bueno, bueno, normalmente. ¿Cuál es su rutina, verdad? Normalmente es una vez al día, pero si el caso, a medida que yo venga, lo que es al volcán, a venderme rica y sabrosas paletas, lo hago dos veces y luego la tercera vez lo que es hasta la mitad del volcán. ¿Dos veces cada cuánto? Dos veces allá, si se puede todos los días y si no, una vez al día, ¿no? ¿Ya ha subido dos veces hasta acá? Sí, claro, muchas veces. Sí. Es increíble. Sí. ¿Y cuánto tiempo hace para acá? Porque yo lo vi que usted venía trotando. Sí, son 25 minutos a 30 minutos, lo que es de la parte de la caseta de medio ambiente hasta acá, la cima del volcán. Partiendo del Cerro Verde, que son 55, 60 minutos. ¿Usted va hasta el cerro también a vender? Sí, claro que sí, todos los días. Y Salco también, el volcán que tenemos aquí a la espalda también, es un volcán muy bonito, en el cual subimos a 1.980 metros de altura, ¿verdad? Metros, perdón. O sea, aquí es más alto eso. Claro que sí, 2.386, aquí es donde estamos, sí. Ok. ¿Y de qué fabrica sus paletitas? ¿De qué sabores trae? Bueno, son helados... Cuando yo me comí una de coco y una de zapote, estaban muy ricas. Sí, son helados de zapote, coco, vainilla, maní, fresa, leche. Podemos ir hasta acá en el zapote. Arrayán, maracuyá, pistacho. ¿Nos puede mostrar su producto, por favor? Claro que sí, vamos. Y mire que están muy ricas, y son artesanales, ¿verdad? Sí, son muy sagrosas. ¿Usted las hace, su esposa? No, no, hoy ya no. Lo que antes la hacíamos, pero hoy la compró. Ah, sí, sí. ¿Es revente entonces? Sí, sí, sí. Mire, Jen. Es un saludo. Es bonito porque bien, señor, tenés un saludo. Bueno, vení, un saludo, aquí está. Gracias, amor. Gracias, amor. Miren. Sí, sí, estuvimos el día, el día de anterior. Tómense una con él porque ya estuvo con Luisito. Ya por lo menos el olor lo tiene. ¿Verdad? Es rica, es rica, es rica, es rica. Es rica, es rica, es rica, es rica, es rica. Pistacho. Ok. Ok, ok. Bueno, busquen en el canal para que se vean. Un heladero mozo. Hola, hola. Buenas. Más famoso del mundo, full. Bueno, ¿qué comió Luisito? Ah, es argentino, mírenlo. Argentino, sí. ¿Ustedes dónde son? Saludos a Argentina. También tenemos bastantes suscriptores argentinos. Ah, sí, ¿qué tienen? Un canal de YouTube. ¿De YouTube? Ah, es interesante. Bueno, después los seguimos. Ok. Después las seguimos. ¿Cómo han sentido, cómo sintieron la subida acá? ¿No se cansaron? No, estuvo barba. Tienen buena flexión. Buena resistencia. Yo sí como que este... Bueno, yo les dejo a deber un poquito. No sé, ¿verdad? Pero subir, dígale. Es que es lo más importante. Subir. Ah, exacto. Es el esfuerzo. Maracuyá, pistachos, la misma. No, pero uno ya propuesto fue... Bueno, maracuchá, maracuchá. Las paletas más ricas en la cima más alta de El Salvador. Sí, exacto. ¿Cuánto es? ¿Y con el señor más amable? Una de tres. ¿Tenés cambio de 20? ¿Cuántas juegas? Dos. Dos, sí. Yo creo que sí. Dale. ¿Y que estás radicado en El Salvador o solo a visita? No, vine como observador internacional a las elecciones. Ah, sí. Y me quedé cuatro días más. Así que ahora... ¿Cómo le parecieron las elecciones? Estamos haciendo el escrutinio... Ahora estamos con el escrutinio... En El Volcán de Santana, definitivo. Para garantizar la democracia en Centroamérica, estamos acá trabajando mucho desde El Volcán. Qué bueno. Estamos muy contentos por todos los resultados que El Salvador ha tenido ahí. Como que hemos sentado precedentes esta vez. Sí. Claro. Yo lo único que puedo decir es que estoy contento porque el pueblo se ha expresado... Exactamente. ...y porque se ha respetado la voluntad popular del pueblo y la democracia ha funcionado como... Todos estamos felices. De manera ejemplar. Ahí todavía se ve. No, ya casi no se ve. Ya casi no se ve. Acá todavía tenemos nuestro dedito manchado. El pueblo ha hablado, señor. Gracias. Claro. ¿Ustedes están contentas por cómo fue? Estamos más que felices. Ah, sí. Era lo que esperábamos, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y sé que nuestros compatriotas en el exterior están muy contentos. Ah, sí. Porque es también lo que esperaban, lastimosamente no se les permitió, ¿verdad? Sí. El derecho al sufragio. Tuvieron que venir algunos para poderlo hacer. Claro, eso hablábamos recién cuando subíamos en Argentina. Los que viven afuera pueden votar. O sea, es un derecho. Así que me parece muy bien que estén peleando por eso. Así es. ¿Y ustedes de dónde viven? Nosotros vivimos en la zona de Huachapán. Por Ataco. ¿A dónde vamos a ir mañana? Ah, vamos a ir mañana para ahí. A la Ruta de las Flores. Perfecto. Sí. Es genial la Ruta de las Flores, la panza. Vamos a ir a la Ruta de las Flores. ¿Ustedes saboreños? ¿Qué más sabores tienen? Yo soy rodecagón, es saltado. Ah, es saltado. ¡Esto! Qué bien, entonces. Uy, qué frío que hacen. Qué frío que está. ¿Y qué hacen en el canal de YouTube? ¿Qué siguen? Bueno, nosotras somos un grupo de 10 personas. Hacemos más que todo ayuda social. Ah, mira. Ayuda social que es nuestro fuerte. Y luego, pues, algún no que otro lugarcito que visitamos. Hacemos relajo con los chicos. El campo. Qué bueno. Qué buenísimo. Muy bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Ah, pues les voy a invitar a mis actividades. Ok, si a ustedes les decimos la palabra tripudos, ¿qué piensan? ¿Tripuditos? ¿Tripuditos? No lo sé, ¿verdad? No lo sé, parece falso. No lo sé, parece falso. En Argentina estaría muy bien que se digan tripudo. Te dicen tripudo y dices, bueno, está bien. Ah, caray, ¿qué? ¿Aquí es el valor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Le sonaba esa palabra que tripudo es gordito del estómago? No, no, no. Lo dice por otra cosa. En Argentina. ¿Qué es tripudo? Ajá, ¿en Argentina qué? Y es un, estar bien dotado sería. Aquí estar mal dotado. Díaz, como dicen los de Argentina, está re bueno, díaz. Ay, me gusta escuchar a los argentinos. Tripudo, te dije, tripudo. Ah, entonces. ¿Alguna palabra argentina que te vamos a ver así como relevante? ¿La mejor saben ustedes? Sí, dos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos de dónde sos? Desde Salvador. ¿Desalvador? Bien ahí. Qué lindo país tienen, ¿eh? Sí, así es. ¿O no? Le acabo de enseñar la palabra chévere y todo lo que significa. Él es chévere, él es muy chévere. Sí, es chévere, buena onda. Pero también puedo ser un pan, también, ¿o no? Cuando me dijo chévere, significa pan. Pan es como... Tranquilo. Depende, sí. Tranqui. Es que es chévere, buena onda. También hay chéveres que son de comer, o sea, depende del contexto. Depende. Claro, depende. Exacto. Depende del contexto. Chévere. 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 Así que depende del contexto. Pues es que hay gusto haberlos encontrado por acá. ¿Y estos de qué? Este es de maracuchá. Está rico el maracuchá. Maracuchá rico. ¿Puedes probar las frutas en sí de maracuchá? Ya has probado los jotes. ¿Tienes que se dio la palabra? ¿Pero com? Sí. Comí helado, comí... Pero no es si la fruta es amarga, es muy amarga. Es amarga, ¿no? Pero también es muy ácida. Ajá, por eso le digo amarga, acidita. No, la fruta no. Es que el helado es rico. En Argentina comemos helado. Y qué palabras se lleva en su vocabulario de El Salvador. La que le enseñé aquí. Amarrate el bloomer María, tiene que decir. ¿El qué? Amarrate el bloomer María. ¿Qué significa? Que te pongas buzo. ¿Estás listo? Es como por ejemplo, digamos de que él se acerca por ahí y dice, amarrate el bloomer María. Amarrate el bloomer María. ¿El bloomer es como una remera? El bloomer es el calzón. Allá le decimos tanga. Ah, allá también. Allá está la tanga María. Todo esto, ¿cómo se llama? No nos dijo su nombre. ¿Qué nombre? Tomás. Tomás. Mucho gusto, Tomás. Tomás, de Argentina. ¿Y usted? Iván Castro. Ok, Iván. Mucho gusto también. Iván. Gracias por la entrevista. Dale, ¿cómo es? Ahí lo vamos a botar. No tengo señal. Mi compañía es una cagada. Bueno, este... Este video va para... Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, es como regado. Ajá, sin la otra. Jenny, pero este video va para My Love, entonces va a salir en My Love. Ah, de My Love. Yo creí que era de Don Ali, sorry. Solo así, My Love. Como canales que tienen. Chelita, y si me entendés, ¿me te toca para yo poder salir? Claro. ¿Qué otra cosa buena tienen? La Pilsen, eres muy rica. La Santa Cruz es muy rica. Yo no tomo. No tomo solo agüito y jugo. Pero tienen algo muy malo también. ¿Ya probó la Pilsen en el RECA? Que es la ley seca. Pero la ley seca, el lunes... Me tuvieron cuatro días sin poder tomar alcohol. Y yo sin botar. Salvadoreño que se respete. Están indignados. Están indignados. El bugaro lo compran tres días antes de la ley seca. Están indignados. Y no sabía eso. Me extrañaron y no le había dicho que lo tenía que comprar. Porque si no, se toqueaba la ladrita del hotel y la llenaba de... Me lo pedí. Me lo pedí. Me lo pedí. Es que para embolar, solo necesitaba un poquito de tamarindo. Hacer un poquito de chicha y mire. ¿Qué tamarindo? El chicha es un fresco fuerte. Un poco descompuesto, pero con cierto grado de alcohol. Que te pone bolo también. Te pone bien happy a mí. A volar, mire. Nadie me dijo nada. Nadie le dijo nada. Es que bárbaro. La Pilsener. Bárbaro. ¿Ya probó la Pilsener? Obvio. Ahí va. Qué bárbaro. Probé la Pilsener en la Santa Cruz y la otra verde. ¿Cuál le gustó más de todas? La Pilsener. Obvio. Es la de cerveza. Es la de cerveza. Es la de cerveza. Es la de cerveza. ¿Cuándo vamos al Manhattan? ¿Qué es el Manhattan? En la ruta de las floreces en el Manhattan. En la pateca. Ah, es como salir de gira. Ah, vamos a Manhattan. ¿Qué le decimos salir de jirafa? Allá le decimos vamos de jirafa o vamos de parranda. ¿Le gustan las pachitas? ¿Qué son pachitas? ¿Usted sabe qué son las pachitas? Claro. Los pachitas son unas botellitas de alcohol. Su amigo tiene que enseñarle mucho. Se le dice bolula también. Bolula, pachita. Bolula. O pata de elefante. ¿Qué hacen acá? Ahora hablen un poco ustedes. ¿Qué hacen? Nosotros aquí venimos a... Bueno, el objetivo era... Estamos hospedados en un lugarcito que se llama... Campo Bello. Campo Bello. Su atractivo son que en vez de ser una casa normal, es un iglú. Ah, mire. Es un ambiente muy heladito. Está muy rico ahí. Está bien bonito. Es un ambiente diferente a lo que ofrece. Por ejemplo, Casa Cristal ofrece casas normales. Pero ellos ofrecen iglú. Donde pueden dormir cinco personas. Perfecto. Es como un nuevo concepto del camping, ¿no? Exacto. Ahí va. Y luego preguntarle si River o Boca. River. ¿Alguien de River? No crucé ningún salvavirenio de River. Todos de Boca. No sé por qué. Yo no soy aficionada a nada. ¿Y de qué club son de acá? No son de... No, no, no. Ahí está grabando. ¿De qué club son de acá? El club histórico. El Paz. El Paz. Ahí anda un águila, ¿ves? Del Paz. Disculpenme, pero tampoco, ¿verdad? Santa Teca. Le vamos a nuestro salvador. Te pedimos. Bueno, entonces, My Love. Salvador, ya que se respete, toma la foto con express y va. Nos vamos a despedir de este video. Un saludito muy especial a todos. Bueno. Adiós. Un saludo especial a todos los seguidores de My Love. Aguante El Salvador, Aguante de la Pilsener y Aguante Centroamérica Unida. ¡Adiós, mi gente hermosa! Cuídense, vean comer rico. Mira, mira, mira. ¿Tienes internet? Sí. Seguime así de la foto con express. La exigo con el bus. Pero ni uno que haya aquí se ha tomado la foto. La subida. ¡En este video también nos vemos en toxins! ¡Vomen 10 años! ! ¡Gracias!